El día de ayer, aquí en Ocurre Ahora, les presentamos una historia que a nosotros nos toca directamente. A mí en lo particular como mujer, pero a esta casa, porque una de las víctimas de la persona que les vamos a presentar a continuación es periodista. Y una periodista, al mismo tiempo una mujer muy valiente, que ha tenido las agallas de hacer una denuncia contra este sujeto que están viendo ustedes. Se trata de Gialmar Lainez Sánchez, un acosador de periodistas, por lo menos es lo que hemos mapeado al momento. Está con nosotros aquí Simena Carrasco, periodista de ATV, está la doctora Rosario Sassieta, ex ministra de la Mujer, porque lo que queremos es discutir hasta dónde es posible que avance un acoso sistemático con mensajes que decíamos también son irreproducibles, vulgares, soeces, pero además que constituyen con toda claridad y sin ninguna duda acoso sexual. ¿Qué pasa cuando una mujer va y presenta y denuncia y le dice, me están enviando a la policía este tipo de mensajes, donde me amenazan de muerte si no me someto sexualmente a esta persona que dice que además me conoce y me tiene vigilada y que conoce a mi madre y que conoce a mi hermano y que conoce a mi hijo y que va a matarlos a todos si yo no le hago caso? Aunque ustedes no lo crean, la respuesta de la policía en algunos de los casos ha sido, pero perro que ladra no muerde y además si te pudiera hacer daño ya lo habría hecho, sin tomar en cuenta que el daño ya está, porque estas periodistas, por lo menos las que han conversado con nosotros, incluyendo a Simena que está aquí en esta mesa, viven a salto de mata. Y Simena no me va a dejar mentir, cuando conversábamos ahora más temprano y me decía, Mávila, yo duermo con un cuchillo al lado de la almohada, porque ante el menor ruido sospecho que puede ser este sujeto y que mi vida puede estar en peligro y tengo que poder defenderme. Simena, gracias por estar con nosotros, a la doctora Zacieta también, gracias por estar con nosotros. En resumen, ¿cómo dirías ha sido tu caso? ¿Cuándo empezaron? ¿Hasta cuándo siguieron? ¿Qué tipo de mensajes son? ¿Qué tal, Mávila? Doctora, yo quiero en principio agradecer al canal por tener esta tribuna, porque quiero que haya un precedente. Así como me dijeron las autoridades en quienes yo confié desde el primer momento que yo recibí un mensaje, me dijeron hasta el día de ayer, aprovecha que tu caso es mediático para que puedas insistir, para que hagan algo, porque si yo de repente no fuera periodista, fuera una ciudadana que no tiene acceso a esto, probablemente y de repente las autoridades recién estuvieran haciendo algo cuando ya hay una muerte o una violación. Estos mensajes a mí me llegaron diciembre del 2023. En bien los recibí, en bien los vi, fui a denunciar porque yo creía en una policía, en una fiscalía. Fueron a buscarlo porque el tipo es tan sinvergüenza que pone su dirección, su nombre completo, su número y lo encontraron. ¿Qué es lo que dijo? Me han suplantado la identidad. La policía se retiró y ahí quedó y nunca me volvió a escribir hasta mayo, fines de mayo, que me volvió a insistir con todos los mensajes que ya lo han presentado. Acoso sexual. Pero ya me mandaba fotos de mis sobrinos, de siete y un año. Y le he escrito a mi hermana, diciéndole que si yo no accedo a lo que él dice, va a matar a mi sobrino. ¿Sabe dónde vives? Lamentablemente, en estos casos como yo lo he denunciado a él, él puede ir a la comisaría y pedir esa denuncia y ahí le dan mi dirección, mi número de teléfono, mi departamento, absolutamente todo. Correcto. Doctora Sacieta, nueve de cada diez mujeres en este país no reciben apoyo o son acosadas y no reciben apoyo por acoso. Usted es una persona que ha, a ver, alzado la voz en estos casos. Primero que nada, esto ya configura delito. Que configura delito. Yo no sé qué hace la policía y de verdad que yo quiero la policía, pero este es un caso que así como le pasa a las periodistas, sabe Dios a cuántas mujeres les estará pasando. Esto, y que lo sepan todas las televidentes y los papás de las mujeres y de las chicas, esto es acoso sexual agravado y va de ocho a diez años. Cárcel efectiva. Cárcel efectiva. Entonces, la fiscalía tiene que proceder a pedir la detención preliminar de este infeliz y de su hermano, que tengo entendido que también acosa a Trilce. Claro, a ver, acá la doctora dice, ¿no? Es un caso de acoso agravado. Cuando yo fui y como cualquier otra persona que de repente ha estado en mi posición, a mí lo que me dice la policía es acoso, ¿no? Uno a cuatro años no va preso, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? A ver, eso te dijo la policía. Eso me dijo un jefe de una división de la policía. Luego me dijeron, pero estos mensajes, si alguien te quiere hacer daño, te lo va a hacer, ¿no? Pero ya era lo que yo decía, el daño ya está. Yo contaba lo que tú me has dicho. Ahora, doctora, permítame porque Simena no es la única. Cuando presentamos el informe el día de ayer, ustedes pudieron escuchar también el testimonio de Manuela Camacho, ¿no? Tenemos a Simena, tenemos a Manuela, pero también tenemos otra reportera, a Trilce. A Trilce. Trilce, ella, Reyes, ha cedido ella, ¿no? No ha querido presentarse por obvias razones, está muy afectada por eso también. Le mandamos un enorme abrazo. Sin embargo, nos ha dado material para probar lo que está haciendo este sujeto. Que además tiene un cómplice, luego vamos a llegar a eso. Pero qué cosa, a ver, veamos el chat que le envía, o primero el audio, el audio de Trilce Reyes contando la pesadilla que está viviendo con este acosador sexual. Después de varios meses, incluso este mismo sujeto, su hermano, hubo una vez en que describió incluso cómo yo estaba vestida una vez, y eso sí me enterró bastante, mencionó a mi mamá, tuve que eliminar a toda mi familia de mis redes sociales, como mis redes son públicas, entonces fue bien complejo el año pasado. Y ahora hace poco he visto que otra vez Helmer, ya no su hermano, porque él había cerrado sus redes, nuevamente abierto Helmer, sus redes, para empezar a enviarme lo mismo, fotos de sus partes, diciendo tintería y medio, ¿no?, y creando grupos así, insultando a mujeres. Alcides, hasta el momento nosotros hemos identificado cinco, cinco periodistas acosadas por este sujeto, y más adelante, en unos instantes, Alcides logró conversar con él, lo entrevistó, lo conversó, y le dio unas excusas que ustedes mismos van a poder juzgar, pero antes vayamos a los chats. A ver, este es un chat que le envía a Trilce sobre un cambio de look, es decir, había estado muy pendiente, haciendo un seguimiento de sus redes, de su trabajo. Este es el chat, ¿lo tenemos listo? Y no se puede decir que es un enfermo mental, esto no es un enfermo mental, o sea, quiero que la gente de la audiencia sepa que es un delincuente, y que merece diez años de cárcel, Mávila, porque el Código Penal dice que de cualquier forma, vigila, persigue, hostila, asedia, o busca establecer contacto con alguien, y es agravado, esto va de ocho a diez. Está clarísimo, hola mami, sé que me has extrañado, te has hecho un cambio de look para tu papi. Sé que extrañas, sabe Dios, la palabra que hemos dejado ahí. Ay, horrible. Sí, es realmente impresionante. Y hay otro, que es el chat del hermano, de John. ¿Cómo así participa el hermano de esta historia, Simera? Trilce hace la denuncia, la fiscalía actúa, envía, tengo entendido, a terapia psicológica a este sujeto, Gialmar, Lainez Sánchez, y luego de que pasa todo ese proceso, entonces, como ahí quedó, él volvió a escribirle a ella, pero ya no solamente él, luego el hermano también empezó a acosar a Trilce, con distintos mensajes similares, y amenazándola de muerte. Pero es que, vamos a insistir en este tema, cuando yo voy, y estos días he estado, hasta las once de la noche en la dirincri, con todo este proceso me dicen, pero la amenaza de muerte no está penada. A ver, es lo que estamos, ahorita la dejo hablar, doctora, pero la cara que ustedes veían era la cara del hermano John Dennis Lainez, correcto, enterado de la denuncia que se había puesto, él envía estos chats, dice, ¿no? La insulta, van a ver el texto en cuanto aparezca de pantalla, dice, sabemos sobre tu madre, Elizabeth Martínez, vamos también a acabar con tu mamá, está amenazando a la mamá de Trilce, ¿no? Te dije que junto con mis familiares, hermanos, compadres y mis hijos íbamos a averiguar todo sobre ti. ¿Qué es esto, doctora? ¿Es cierto que la amenaza de muerte no tiene ninguna pena ni sanción? Por supuesto que sí, y es por supuesto que tiene sanción, pero es más, me contaba Simena ahora que hay un niño de año, cuatro meses, que ha sido amenazado para matarlo. Entonces, ¿qué está esperando la policía? ¿Qué está esperando la fiscalía? ¿Cómo debería proceder la policía en este momento? Uno, uno, la policía debería capturarlo, pero la fiscalía, como tiene que ser, tiene que pedir una detención preliminar. ¿Hay elementos suficientes para que la fiscalía pida una prisión? Por supuesto, te digo cuatro, te digo cuatro. Cuatro, uno, no está en flagrancia. Para que haya detención preliminar no tiene que haber en flagrancia y esto todavía sigue, es una cosa continuada, desde diciembre del año pasado. Dos, el delito es mayor de cuatro años, porque va a diez por ser acoso sexual agravado. Cuatro, tercero, existen circunstancias que prueban efectivamente que este miserable ha cometido el delito. Ahí están los chats. Ahí están los chats. Y cuarto, hay posibilidad de fuga. Él planea y dice, él dice que no le podrán hacer nada, que no le podrán hacer, que haga lo que sea contra él, entonces se sobreentiende de que él va a jugar. Entonces, por favor, venimos pidiendo. O sea, yo sé que el Congreso está alborotadito con sus leyes, sé que el ministro del Interior tiene luchas organizadas, y las mujeres ya nos quitaron la alternancia, ya nos quitaron la paridad. Rosario, ha dicho, no hay flagrancia, pero yo les decía hace unos instantes nada más, Alcides consiguió hablar con este acosador, y lo decimos con todas sus letras, a riesgo de que también nos incluya de repente como blanco de sus amenazas, a usted y a mí. Pero Alcides llegó, y él se refirió a dos puntos. Primero dijo que lo habían suplantado. Escuchen el audio y vean parte de la entrevista que le hizo nuestro reportero a este acosador de periodistas. ¿Por qué tienes las notificaciones de que te mandan mensajes a este perfil? Ni idea tengo, ni idea tengo. Pero si tú no accedes a este perfil... No, no accedo, no tengo. Ya, pero escúchame, mira, acá tenemos una notificación de Instagram de fecha 2023. Desde tu celular has tomado pantallazo a esto, y tú me dices que no usas Instagram, y que tampoco tenías acceso a tus redes sociales. Yo he ido con el doctor, y la fiscal ha visto, la fiscal ha visto, así como usted ha visto, la fiscal ha visto, y no ha hecho nada. Pero si tú no tuvieras acceso a tu cuenta, no podrías haber tomado estos pantallazos. Estos son nuestros screenshots. 6 de abril de 2023. Acá hay otro. ¿Qué es de un perfil? ¿Qué es de tu perfil de Facebook? Pero escúchame, si yo no tengo Facebook, no me pueden mandar mensajes de Facebook. Es que no lo tengo, no lo tengo. No sé en qué idioma que te hables tú. No lo tengo, eso lo han borrado. Simona, tú lo reconoces, esa es la persona. Es la persona que sale en la foto del perfil que me escribe los mensajes, y es la persona que la policía encontró en diciembre del 2023. Y que dejó salir. No, pero que dijo además, que dijo además que no usaba redes. Que no usaba. Pero al Cides ahí le demuestra que sí, y entonces, ¿de dónde? Claro, y él dice que le han suplantado la identidad. Pero yo he insistido tanto, he rogado a la policía, porque he tenido que rogarle como si ellos tuvieran que hacerme un favor, cuando es su trabajo. Ellos no me hacen un favor, es su trabajo. He rogado, he insistido, que el número que él me da, el número que al Cides lo contacta, es la misma dirección que él me coloca en los chats, y es la misma dirección que aparece en la geolocalización, pero aún así la fiscalía no quiere levantar las comunicaciones. Ahora, lo vamos a explicar para que quede más claro. Escuchen ahora lo que dijo sobre la suplantación, que es un punto importantísimo. Porque él dice que hay un sujeto que lo suplanta, y denuncia a este supuesto suplantador, pero después, mucho después, de que ya se habían presentado las denuncias en su contra. Pero, de su propia boca, lo que dijo. Este patita, el que me vendió el celular. ¿Quién te vendió el celular? Este me vendió el celular, Ricardo, David, Espino, Guerrero. Me voy a decirte eso. Él me creó la cuenta de Facebook y todo. Acá tengo la factura, pero voy a buscar. ¿Y por qué denunciaste eso recién después de que te denunciaron ante la policía? Yo lo denuncié este año. ¿Por eso? ¿Pero por qué no lo denunciaste antes? Porque el doctor me dijo que no era de momento, me dijo el doctor. ¿Qué le dijo? El doctor, que no era, todavía, el doctor me dijo, o sea, yo en esto soy nuevo, yo. No, 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 este, ¿cómo estoy? ¿Pero qué te dijo el doctor? ¿Por qué no lo denunciaste? Porque te veían, de repente tenía que, él tenía que hacer otras cosas, digamos así, ¿no? Este jovencito me creó la cuenta de, disculpe, me creó esta cuenta. Incluso yo le he denunciado a él, yo le he denunciado a él, él no está yendo ya por la cuestión de ella. Ya, pero ¿y tú por qué lo has denunciado a él? Porque él le está usando todo eso, pero es un tema masivo. Pero bueno, ¿y la geolocalización a dónde llevó a Ximena? Hasta la dirección que aparece vinculada a él, no al suplantador, señor, por si acaso. Y donde la policía lo ha encontrado, porque hay registro de la propia policía con él ahí, en ese punto. Conclusiones, doctora Sassieta, ¿qué hacer? Detención preliminar en el acto, porque cumple los cuatro requisitos para que esta persona sea confinada en un centro penitenciario. El delito está, se ha cometido, hay evidencias, la deten es más de cuatro años, no ha sido en flagrancia por lo que procede la detención. Yo no sé qué espera el Ministerio Público. Tiene que haber un movimiento fortísimo, señor Ministro del Interior, para que las mujeres podamos seguir siendo aseguradas en este país. ¿Cómo puede ser posible que las mujeres periodistas, las mujeres obreras, cualquier mujer, tenga que estar bajo estos asquerosos delincuentes sometidas a esta situación de vejamen? También, nosotros queremos que la fiscalía actúe, para eso, fiscal, tú eres el que debe perseguir y tiene que tutelar la acción penal. ¿Qué es esto? Correcto, doctora Sassieta. Nosotros le agradecemos que haya estado con nosotros, Jimena, tú sabes. Sí, por favor. Brevemente, yo quiero referirme a él, hablarle a él directamente. Gialmer Enrique Laine Sánchez, te encanta colocar tu nombre completo, te encanta dar tus datos. Manuela, Trilce, Máfer, ni yo te tenemos miedo y vamos a seguir hasta el final. Todas tus mentiras van a caer y porque creemos finalmente que la justicia hará algo, no solo por nosotras, sino por todas las mujeres que al igual que nosotras, sufre y tiene a un acosador ahí que está perturbando. Tú no nos vas a quitar nuestra paz ni nuestra tranquilidad, tú vas a ir preso. Gracias, Jimena. Estamos contigo. Estamos contigo y estamos con todas nuestras colegas. No están solas. Atención a la policía, atención a la fiscalía, ya fue la doctora bastante clara. Así que, ¿qué están esperando? ¿Qué más? Ya sentamos a la víctima acá, ya dio la cara, ¿no? Salió de su tranquilidad, en fin. ¿Qué estamos esperando? Vamos a ir. Que una de ellas termine una bolsa plástica. Eso no va a pasar, doctora Sassieta, no va a pasar. Pero es que eso corre peligro cada mujer que camina por la calle. Así que cualquier situación que tenga una mujer, Fiscalía de la Nación, señor fiscal, llame usted situación de emergencia, esto tiene que arreglarse. Nos vamos a la pausa rápidamente.